¿Viene con alguna temática en especial para plantear en esta reunión? No, la misma, seguramente que nos vamos a escuchar entre todos y todos vamos a repetir lo mismo. La realidad económica que estamos viviendo es que trae aparezcan serios problemas en la sociedad. ¿Pasó el Día de la Madre? ¿Cuál es el análisis que se hace en cuanto a las ventas? ¿Mejoraron? ¿Explajaron? Poco. En verdad, ya lo dije a los medios estos días, han sido buenas, así, jovecitos, buenas. No muy buenas como 10 años atrás. La inflación ha traído aparezca una gran recesión y la economía de cualquier ciudadano en la Rioja está bastante estrecha. Por lo tanto, las ventas han sido mínimas, muy acotadas, de todos modos han sido buenas, que sirven para lo baja que hay.